Ok, esto es una máscara hecha con unos tirros que he pegado sobre una página blanca y ahora estoy tomando un frellón normal y corriente y voy a hacer cosas como esto simplemente pinto sobre el tirro o fuera del tirro y la cuestión es tener paciencia para hacer muchos trazos que hace uno comúnmente cuando uno dibuja o por ejemplo puedo utilizar otros frellones no importa si se levanta el tirro de vez en cuando, ustedes lo vuelven a pisar ok, y le hacen cosas como esto simplemente, y de repente le pinta más duro, más fuerte es cuestión de tener paciencia simplemente y hace un poco de manualidades de kindergarten de la época mía o sea, la prehistoria, ¿no? y ahora voy a cortar el video porque voy a usar otras técnicas adicionales además de estas entonces, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!